¡Señores y señores! ¡Cósteres! ¡Chicano! La legendaria banda de rock Chicago se presentó con gran éxito en el Moon Palace Golf and Spa Resort, siendo este el primer concierto oficial que se celebra en el Moon Palace Arena, haciéndonos el honor de firmar nuestro libro de huéspedes distinguidos. ¡No, no 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 no! No se siente como trabajo, se siente como playtime. Es una hermosa, 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 esta es nuestra primera vez en Cancún. Pero el Club y Resort es un hermoso hermoso, y tuvimos una hermosa, hermosa, y exploramos. Y ahora estamos listos para trabajar y listos para daros una gran música. Es una hermosa, 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 hermosa. Todo el que he conocido en el Resort ha sido un hombre hermoso hermoso, y la comida es hermosa. La comida es hermosa, la comida es hermosa. Sí, 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 sí. Succede bien. Te quedo muy especial para nosotros. ¡Vamos! 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 Hola, quiero agradecerles a la banda de Chicago y agradecerles a Palas Resorts por permitirme estar aquí para experimentar la banda de Chicago. ¡Gracias, Moon Palace de Chicago!